Hola, me llamo Sonia Giannone y soy profesora de danza española y de danza árabe. Comencé muy chiquita por indicación médica, por los pies planos, las rodillas juntas. Lo lindo de tomar clase de danza era sacarme los zapatitos ortopédicos y ponerme la zapatillita de media punta, los zapatitos rojos de la danza española. Les quiero decir con esto que danza es salud, danza es arte, danza es pasión, danza es el equilibrio justo de la mente, el cuerpo y alma, danza es movimiento, danza es salud, es beneficio para todo, danza es trabajo.